FITMADRID RADIO, el podcast de reproducción asistida de FITMADRID Hola, bienvenidas, bienvenidos a FITMADRID RADIO, el podcast sobre reproducción asistida de FITMADRID Soy José Luis Gómez Palomares, ginecólogo Madre no hay más que dos Bueno, este fue un programa que ya hicimos hace tiempo y lo traigo de nuevo, el título e incluso el contenido del programa Porque cada vez, bueno, ya hace tiempo que donde, pues ya conseguíamos, conseguimos ya desde hace mucho Que una pareja de mujeres, pues forme una familia y tengan hijos, ¿no? Y bueno, pues antes la noticia ya era que las madres podíais tener, vosotras solas, dos madres, ¿no? Una misma familia, mujeres casadas, pues tener un hijo a través de inseminación con donante, a través de fecundación in vitro O a través de la técnica de recepción de ovocitos de la pareja dentro del matrimonio Es decir, una de vosotras actúa como se le hace la punción, se obtienen los ovocitos, se fecundan con el semen de un donante Y luego esos embriones se transfieren a la otra miembra de la familia, ¿vale? Miembro de la familia Y ya tenemos eso Entonces eso era, pues bueno, llamábamos, contábamos que en esos casos, pues sí, madre, ahí no hay más que dos Pero ya el tiempo pasa y ya no, 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 no eso ya no es noticia, obviamente Y tampoco lo que os voy a contar ahora, pero es bonito decir que ya no solamente venís para el primer hijo, sino ya que volvéis para más hijos Ya lo que tenemos son parejas de mujeres que ya los hijos van creciendo y van creyendo más tener más hijos Y ya volvéis hasta el segundo o incluso hasta el tercero, ¿vale? Con lo cual vamos ampliando la familia y la frase esa de no hay madre más que una, perdón, más que dos Pues en los heterosexuales es una, en los homosexuales son dos Entonces, no hay más que dos, pues va teniendo más importancia y ahora es, pues eso, madres, no hay más madre, no hay más que dos Y cada vez hay más hijos, no hay solo uno, ¿vale? Sería un poco el programa de hoy, ya tengo el título, ¿no? Madres no hay más que dos, madre no hay más que dos e hijos no hay, hay más de uno, algo así, ¿no? Sería, bueno, pues eso sería un poco la idea, que tenemos, pues, bueno, la naturalidad, la facilidad de tener ya La facilidad entre comillas, porque son tratamientos muy complicados que requieren esfuerzo económico y médico Con estimulación y con diversas, bueno, que no es sencillo Los tratamientos de reproducción asistida son duros, duros, pero bueno, siempre se afrontan de una manera muchísimo más llevadera Sin duda, cuando ya hay un hijo en la familia y cuando, pues cuando se llega a casa La preocupación es atender al crío que ya está y si me he quedado bien y si no, pues bueno, ya tenemos un bebé, ¿no? Bueno, pues eso, madres no hay más que dos y recordaros que, bueno, la fertilidad también decrece para vosotras Por mucho que nunca lo hayáis intentado, una mujer va a ir perdiendo la cantidad de óvulos que tiene de forma fisiológica Y si no afrontamos la maternidad a unas edades normales, pues, normales, me refiero, jóvenes Pues las opciones de embarazo son cada vez peores Así que, madres no hay más que dos E hijos hay más de uno Y siempre y cuando afrontéis la maternidad a una edad correcta También es verdad que si no lo hacéis así, pues habrá que recurrir a donación de bocitos, etc. Y también ahí entramos en la fase de las edades en las cuales Los riesgos del embarazo son mayores y por qué aplazar tanto la maternidad No aplacéis la maternidad Así que, madre no hay más que dos Un saludo y hasta el próximo programa Chao, chao Chao Chao